Hola banda de estúpidos, soy el MuroGamerXD Hola, señor Turner, soy yo, el señor Turner El día de hoy voy a entrar en aquellos servidores de SkyChicken666 Si, esos servidores donde hacen cosas macabras ¿Acaso vamos a encontrar un ritual satánico? ¿Acaso vamos a encontrar una entidad maligna? Esas son preguntas que jamás obtendrán respuesta, ¿está claro? Ok, polilla Sin nada más que decir, comencemos Aquí vamos, chavales Aquí se están moliendo a tiros estos jugadores Jajajajajaja, se cayó solito Jajajajaja Aquí solo se están matando, vaya mierda de server Este server tiene que haber algo bueno Vale, aquí empezamos a ver cosas interesantes La luna está hecha de sangre Aunque no sé por qué mierda hay una nave Allá arriba, esta chorrada no sé qué será Y no sé qué habrá allá arriba Aquí hicieron una oficina de Five Nights at Freddy's Está buenísimo y culero Solo miren cuántos servidores hay A ver qué cosas macabras nos podemos encontrar Está justo allá aquel jugador Como lo suponía, está haciendo el ritual del mugriento estúpido de Mead Chicken A ver este server Aquí ya nos encontramos con los usuarios 666 Aquí están todos La puta madre, no me mates hijo de puta Y aquí te hicieron Pues vale No sé si soy yo pero ese tipo es un hacker Está disparando súper rápido ese desgraciado con el sniper hijo de puta Miren, está disparando súper rápido Muere hacker de mierda En base 01 debe haber mucha basura Otro usuario 666 Y encima este es un hacker Solo miren cómo va de rápido de un lugar a otro ese hijo de puta A ver aquí hicieron algún ritual satánico ¿Y eso? Vaya aquí hicieron un restaurante Es un poco raro la verdad Las mesas las pusieron súper mal A ver qué hicieron allá los jugadores Acá no hicieron nada la verdad Último servidor ¿Dónde estarán los jugadores? ¿Qué hacen? Parecen tiran de aventura estos tres muchachos Más respira Más respira Más respira ¿Qué hacen? Están quinza